Es increíble la cantidad de tiempo sin una noticia, sin una novedad o sin algo interesante de Ben 10 Interesante en el sentido de realizar un video de ello Porque para hablar de Ben 10 hay una infinidad de cosas que si bien ya se han hablado se podrían comentar Pero nunca nada lo suficientemente interesante como para dedicarle un video y no simplemente hacer una publicación Como lo es la noticia del día de hoy Y es que primero que todo disculparme por lo tarde que estoy subiendo esta noticia Pudieron haber visto un post en la pestaña comunidad del canal donde lo estuve explicando Y bueno, sin darle más vueltas, Ben 10 está de regreso La serie de Ben 10, si bien no como una serie, yo diría más bien la franquicia de Ben 10 está de regreso Lo último que tuvimos fue Ben 10 Reboot, los especiales de larga duración Alien Extinction, Ben Gen 10 y Ben 10.010 Que fueron como el cierre de lo que vendría siendo el Reboot de Ben 10 Y el día de hoy en la San Diego Comic Con nos anunciaron algo muy interesante Y es que la editorial Dynamite Comics va a trabajar en una línea o en una serie de cómics de Ben 10 De momento no se sabe tanto a detalle la duración de esta, cuánto tiempo va a durar, de qué va a tratar A qué personaje se nos va a enfocar Solo se sabe que va a aparecer Ben 10 y Son Y que el próximo año, es decir 2025, va a ser el estreno No se sabe si será serie original Continuación de Ben 10 Prime en Omniverse Si será continuación de Ben 10 Reboot Si serán reediciones de cosas ya, de sucesos ya vistos O si será una historia totalmente original para los cómics No se sabe nada de eso Así que lo que ustedes lean por ahí Mientras no sea Don Can Robleau o alguna fuente confiable de información Es fake Esto más que nada lo digo para que no se coman los baits típicos de Ah, va a ser Albedo negativo 2047.500 No, no es así No se sabe, solamente se sabe que va a aparecer Ben 10 Que se va a estrenar el año 2025 Y que Dynamite Comics va a trabajar en esta serie A modo de profundidad, estuve investigando por lo menos en mi país que Chile Quien vendía cómics desde la libre, por así decirlo O sea, desde la editorial Pero no encontré nada Así que eso igual me preocupa un poco sobre la distribución de Ben 10 Porque alguien que sabe respecto a Ben 10 Y lleva tiempo en el fandom Sabe que Latinoamérica es literalmente uno de los países O sea, uno de los continentes Más fanáticos de Ben 10 Que más consume la serie, la franquicia Por lo tanto, algo tendrán que hacer Lo mismo me pregunto si es que estará alguna opción de leerla online Con alguna suscripción No estoy muy seguro de eso Como les comento, no se sabe tanto a detalle ni a profundidad Pero espero que sí De todas maneras, les sugiero estar al tanto Y si es que les gustan los cómics de Ben 10 Aprovechando, los invito a visitar Verben10.com, que es mi página Donde pueden leer también cómics fan-made de Ben 10 Bastante interesantes En la descripción estará en el enlace Para que echen un vistazo Está Genial Malware Está Ben 10 de las Hero Etcétera, etcétera Echenle un vistazo porque está bastante interesante Esa sección de la página Y yo sé que les va a gustar Esto igual les sirve un poquito como espera A lo que vendría siendo el estreno de esta serie de cómics Por Dynamite Comics Y nada Dynamite Comics igual se caracteriza por hacer un estilo bastante propio Y un tema un poco más serio O sea, un enfoque un poquito más serio De lo que vendrían siendo las series Yo espero, de todo corazón Que o sea una continuación de Ben 10 Universe Ya que lo pueden trabajar muy bien O que sea una historia original para los cómics De todas maneras Cualquiera de esas dos opciones Cualquiera de todas las opciones que podríamos barajar Suscríbanse al canal si no lo están Para que estén atentos de toda la cobertura De nuevas noticias Síganme en X Antiguamente Twitter Donde también a veces repuesto cosas Comento un poquito Para que estén un poquito más al tanto Y no sé cómo los clickbaits Que la gente Que a partir de hoy día Seguramente van a salir en todos lados En lo personal estoy muy feliz Del regreso de Ben 10 Del retorno Porque eso significa dos cosas La primera es Nuevo contenido de una serie que me gusta y que me encanta Y la otra que yo creo que es más importante Nuevo contenido original Para poder hablar en el canal Ya que los que llevan más tiempo en el canal Se darán cuenta de que hay una Brecha de inactividad bastante grande Porque no hay noticias No hay nada que hacer No hay nada de que hablar Así que después de esto Está bastante interesante Vamos a empezar a teorizar un poco Como en los viejos tiempos Ustedes saben a lo que me refiero Y analizando un poquito Qué es lo que se podría Hablar Qué determinación se va a tener Qué ideas va a tener Dynamite Comics Y cómo lo van a hacer Lo que sí está seguro Es que uno de los creadores de Manifaction Que sería Duncan Roleau Sabe al tanto Y ya estaba respondiendo Unas preguntas de Twitter A día de que grabo este video Lo único que se sabe Es lo que ya les he comentado Dynamite Comics va a ser la editorial Que va a trabajar en estos cómics No se sabe el equipo de arte No se sabe quién va a estar En los storyboards Simplemente se sabe que Dynamite Comics Estrena en 2025 Y que va a estar presente Ben Tennyson No se sabe si como Ben 10 No se sabe si como protagonista Solo se sabe que va a estar presente Y que se estrena en 2025 Así que nada chicos Esto me alegra muchísimo Porque esto significa que Vamos a tener contenido Y si estás viendo este video Por primera vez Y nunca has visitado el canal Te recomiendo unos videos Que siempre están en la descripción Para que le eches un vistazo Y nada Date una vuelta por el canal Suscríbete si te interesa Y eso Nos vemos en un próximo video Adiós Gracias 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 Gracias